muy buena tarda qué tal cómo estás ángel bueno pues nada oye roland ahí se hace un poco de conexión con el episodio anterior con el episodio 9 de la sabiduría donde hablamos de roland como hay muchos ángeles en este país pero bueno es normal que uno se equivoque de apellido además son mucho mejor que Garrido tío yo digo Garrido y a mí solo me suena no sé ángel Garrido sólo hay uno es el presidente de la comunidad de madrid o era el presidente de la comunidad de madrid que era del pp creo y se pasó a ciudadanos y me acuerdo que cuando el tío subió al poder un boom de los visualizaciones en mi linkedin y cosas así que yo dije joder macho que ha pasado me voy a tener que hacer famoso porque el pp gana madrid y de verdad o sea malísimo pero bueno bueno hoy vamos a hablar un poco del desorden no de sí de lo que es bueno al clean out your computer day yo no sé cómo tenéis vosotros los ordenadores pero yo voy a decir la verdad yo tengo un poco de toque a mí me gusta tener los ordenadores limpísimos o sea no quiero tener nada ni un elemento encima del escritorio vamos a mí lo que me gusta es ver todos los detalles todas todas las los píxeles del fondo de pantalla de windows poder ver cada ramita de cada hebra del pantano ese que tienen pantano del prado del prado ese que viene y poder decir dios mío joder ojalá estuviese ahí metido y no era un cubículo en barcelona hostia porque claro o sea quiere decir que si tu ordenador petase ahora mismo a ti te daría igual en teniendo en cuenta el dinero que vale pero como que no has perdido nada dentro de su ordenador más allá de dinero exactamente si tiene que petar que pete pero la información siempre fuera en un disco duro donde sea de hecho tengo estas cosas aquí mira guau qué te parece son los tochos hay bien discos duros tochos un disco duro de verdad de los que te puedes dar en la cabeza y matarte o sea te puedes te puedes pegar con ellos esto en el barcelona que te es muy típico pegarse con discos duros es un ladrillo pues te pillas un bicho de estos y le arregla a alguien hay de verdad en fin nada hoy vamos a hablar de localizaciones que bueno puedan ser un poco como esta que tengo aquí en el fondo preciosa de desorden o localizaciones un poquito pues bueno que se rijan por una simetría básicamente vamos a hablar de dos sitios primero vamos a hablar de un sitio que está en perfecto desorden que es el born el born está en barcelona y no vale no vale no vale porque no está en el valle bregat pero bueno para la temática de hoy nos sirve vecinos vecinos o sea que tenemos que ir cogiendo un poquito de cada parte porque si no nos pasaremos el mapa de las localizaciones de valle bregat y no queremos que pase eso pronto en total el histórico centro de barcelona el born que también podría ser extensible al rabal o las ramblas en cuestión de desorden es una de las partes más antiguas de barcelona y por lo tanto su arquitectura es como bueno bastante caótica las calles siguen no siguen un orden no es como el xample no que es una cuadrícula y además de todo eso los edificios están muy pegados entre ellos porque las calles son tan estrechas que bueno el vecino puede dar puede chocarse los cinco con el vecino de enfrente o sea una cosa bastante bastante curiosa visualmente son espacios que están muy tapados y muy muy no sé muy recargados de imágenes de cositas entonces también nos podría servir el centro histórico de sitios como bueno sé como girona no que acostumbra a tener más puentes más escalareras y bueno un poquito más de sorpresa pero bueno el de barcelona nos sirve también hay que decir que el de girona no ha tenido más importancia a nivel de grabaciones porque por ejemplo grabó juego de tronos y bueno saltó a saltó a la champions league de las localizaciones pero por qué lo ponemos como sitios ordenado el por bueno no no corta esto último que he dicho no me salta un parágrafo cortemos a partir de ahora el caso es que un sitio como el board se han grabado series del tamaño como la catedral del mar o por ejemplo a vicky cristina barcelona o la tercera temporada de killing eve me vas a decir que vas a ignorar a la chita girls 2 perdona que es un peliculón cuál la chita girls 2 por favor no la conozco no la conozco explícame explícame pues la chita girls 2 es la película por la que se creó barcelona ángel garrido o sea no puedes ignorar esta obra de arte esta pieza madre mía protagonizada por cuatro chicas maravillosas entre ellas la de yo soy yo soy raven si no en castellano estoy así bueno that show raven en inglés para los internacionales que viene en este programa segurísimo o sea y entonces hay como un huevo de momentos que sale toda barcelona preciosa los sitios más preciosos de toda barcelona los caóticos también como el board si no recuerdo mal entonces claro para mí es como la película que representa mejor barcelona es la chita girls 2 tío pero no la conocía madre mía vas a tener que dedicarle un programa entero a esto o sea porque madre mía si me dices así sí 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 a todo el público de este programa otra vez haced pausa coged un boli coged una libreta y apuntad la chita girls 2 y la veis y os enamoráis de barcelona ya que no podéis salir de vuestra casa pues porque estáis respetando muy bien en el bash todo el confinamiento como debe ser pues como no podéis ir a barcelona a no ser que sea por trabajo o por otras movidas pues veis la película y se os calma las ganas de venir el mono de barcelona que tenéis el mono de barcelona que tenéis todos loquísimo obviamente por favor que ganas tengo uff total que como diciendo las series estas tan graciosas como la catedral del mar y tal un ejemplo el ejemplo más chulo es este de la catedral del mar porque por ejemplo se utilizó para para bueno no sé si sabes de qué va la catedral del mar es la novela esta que va sobre la sobre santa maría del mar que es la catedralista que está por ahí en medio del borde allí se rodó como el 10 por ciento de la de la serie y se aprovecha se cogió y el 90 por ciento restante de lo que se tenía que grabar en el borde se recreó en cáceres cosas de cosas del destino de cosas del dinero cosas de la producción heavy dato curioso en fin esto por lo que tenemos de sitios así desordenados ahora vamos a hablar de un sitio vamos a ir al otro extremo vamos a movernos a otro lado de la de la cadena del orden y vamos a hablar de un sitio sumamente simétrico un sitio que está bueno en una de las poblaciones más increíbles y más guays de todo el valle bregat sanjus desver de qué sitio vamos a hablar del emblemático edificio walden y es que el edificio es un tótem gigantesco plantado en medio del pueblo que se puede ver desde bastante lejos o sea desde el plat creo que lo puedes ver imagínate cómo es es una obra súper gigante que parece una especie como de no sabré describirlo muy bien la verdad o sea es como de como de una especie de piña granada es un cacharro ahí cuadriculado en medio gigantesco que bueno fue diseñado por ricardo por el arquitecto ricardo bofil muy conocido por estos lares donde se han rodado también gran cantidad de videoclips vídeos de moda anuncio y bueno contenido de todo tipo sobre todo los típicos instagramers de turno entran ahí intentan colarse y se graban en sus patios y en sus balcones porque bueno es realmente los colores que utiliza el edificio es bastante flipante o sea la fachada es como naranja pero si te metes por dentro es como que empieza a utilizar un azul turquesa ha sido muy loco que no sabes que no te esperas y realmente exactamente los que nos ven a youtube podrán verlo perfectamente ese azul turquesa es un edificio que destaca por su diseño vanguardista y ojo porque es un edificio que es de 1975 aproximadamente se empezaba a diseñar en 1970 y también por ser uno de los exponentes de la arquitectura de la arquitectura brutalista bruto es bruto es eso seguro el Walden 7 que es su nombre original Walden 7 es una ciudad vertical en la que viven más de mil personas y cuyos laberínticos pasillos se conocen al ledillo la gente que vive ahí imagínate sabes como si vivieras una especie de hormiguera básicamente si yo recuerdo una exposición de la cccb que hablaba de este edificio como un proyecto una especie de proyecto de arquitectónico que había como distintos en aquella época en la que se quería como crear una sociedad de la que la gente viviera como en comunas o sea sabes el artículo del co-living y todas estas cosas que se ha vuelto loquísima con eso que tiene más que ver con el hecho de como de abrir las casas y en plan como que todas las familias están juntas no vivir en cuatro metros cuadrados obviamente pero es más por esto del hecho de entonces que la exposición si no recuerdo mal este proyecto era como dentro de esa corriente de pensamiento de que deberíamos todos vivir un poco más en el estilo este ejemplazo de todos nos cuidamos a todos de todos somos hijos de todos y toda la familia se ayuda porque todas todo este edificio es nuestra casa en general exactamente sea el edificio bueno y el proyecto en sí querían recuperar el significado de comunidad que había antiguamente a la gente antes pero bueno los vecinos ayudan mucho más había mucha más comunidad muchas más relaciones de vecinos y bueno a medida que avanzando el tiempo pues eso ha ido a perder y bueno este edificio y este proyecto pues querían recuperar un poco este rollo es curioso porque en un principio este edificio se iba a llamar la ciudad del espacio la ciudad en el espacio perdón y se iba a ubicar en madrid pero mira por cosa te destino a cayó aquí en el valle bregat donde ha ganado muchísima más potencia muchísimo más renombre y seguramente en madrid sería bueno sería una cosa más de madrid y aquí no aquí es el icono de 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 san joseberg que se ha rodado por allí bueno se han rodado un videoclips como decíamos por ejemplo videoclips de de las james las james 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 o la o la película el amante bilingüe de vicente aranda películas tenada en 1993 donde participan antones como imanol arias o javier bardem sana peli que fue nominada a algo ya mejor guión adaptado y que tiene un tiene un aguento un poco jodido porque es un señor básicamente resumiendo mucho es un señor al que le explota le explota un cote molotov de forma a la cara vale y entonces es como que se va poniendo cosas se va poniendo como bigotes se va poniendo tal para hacerse pasar por otra persona esa persona es un charnego y entonces ahí un poco el charnego rollo como es un charnego encarrando el charnego sí sí el charnego es de ahí que sea la amante bilingüe súper curioso qué loco está bueno también comentar otra cosa súper importante es que al lado del edificio wolden también está el estudio residencia barra casa del propio ricardo gofield que también es una obra de brutalismo en sí y donde también se ha grabado escenas de la famosísima serie de hbo westworld allí westworld ha pasado por san jules de berne que te parece qué fuerte esto es bastante bastante curiosa la verdad y bueno las obras de gofield la verdad es que suelen ser sitios que es localizaciones que salen en muchas en muchos vídeos en muchas localizaciones por ejemplo ya para acabar hay otro también otro otro edificio muy conocido que están en reus que es el barrio gaudí que también lo diseñó bofil donde por ejemplo se grabó hace poco más de un año el último videoclip de bat kia zorra entre otras muchas cosas que se han grabado allí y bueno y por lo que respeta al orden eso es todo vamos a citar una última cosa muy importante también una última noticia y es que también muy rápida es que ya han anunciado los nominados a los premios gaudí donde uno de los cortos que más hemos hablado en este programa panteras de rica sánchez de rica sánchez ha sido nominado a mi yo con una tracha así que el prad vuelve a ser objetivo de premios vamos vamos ahí vamos vamos ese prad vamos arriba ese prad de lloregar al meullo calmón yes qué maravilla en fin y eso es todo por esta semana pues muchísimas gracias ángel por toda la cultura que nos trae siempre por darnos cuenta de que estamos también rodeados de orden y desorden maravilloso y que en realidad todo aquí en el baño y bregat y en los vecinos de barcelona es explotable para el cine y para las series estamos llenos de arte aquí madre mía si es que estamos en el hollywood de cataluña y no nos damos cuenta si es que hay que abrir los ojos ya abrir los ojos abrid los cariñados ah 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 ah